Nnnnnnnn ¡ay! ¿Qué pasa, MADAFACAS? Bueno, pues hoy vamos a hacer el tag de lo imposible El tag imposible de hacer el impossible tag of the world, motherfuckin Sinceramente, si lo he visto a Around the corner Y me ha hecho gracia, me ha hecho gracia No voy a estar solo hoy, vídeo con How Much Brothers ¡Boooo! ¡Sí! ¡Boooo, brother! Pues eso, el tag de lo imposible. ¿Sabéis lo que es el tag de lo imposible? No, pues... A ver Dante, macho, no sabe lo que es el tag de lo imposible Bueno, pues para la gente que no sepa lo que es el tag de lo imposible, el impasivo, el tag, el tag que no es posible de hacer Suena bien, pero suena a que no lo pongo Bueno, el tag de lo imposible consiste en hacer una serie de pruebas, en plan coordinación con el cuerpo, ¿vale? Ya lo iréis viendo, pero en plan yo que sé, esto que haces así, te mueves la cabeza y no sé qué No, yo va a ser que más... Y entonces perderá dos, o lo puede ganar uno, ¿vale? ¿Lo he enfado? ¿Y qué pasará con los dos perdedores? ¿Qué va a pasar? Los dos que pierdan, se van a tener que ir a sol a tirarse un cubo de agua encima Yo, yo, yo paso, yo paso Like si quieres que pierda Dante Mira, yo paso, paso, sí Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar ya con la dominio 4 ¡Mi brazo, mi brazo, mi brazo! ¡Primera prueba! Esta prueba consiste en poner el pulgar de una mano y el meñique de otra e intercalarlos Una mano y otra mano Bueno, pues venga, estáis preparados, ¿eh? Estoy, estoy ready 3, 2, 1 ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Hagana, bestia! Yo lo he intentado, yo lo he intentado ¡Buena puta! La segunda prueba consiste en hacer circunferencias con un brazo y el otro, pero al sentido contrario. La mano derecha hacia adelante y la mano izquierda hacia atrás. Vale, ya lo he intentado, ¿verdad? ¡Mierda, mierda! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo que ser! ¡Dante está así! ¡Estás haciendo un rollo de papel! ¡Que no, que no! ¡Así está bien, ¿no? ¡A ver, Dante! ¡Uno pa' allí y el otro pa' allí! ¡Uno, otro, otro! ¡Uno, otro, otro! ¡Uno, otro, otro, otro! ¡Uno, otro, otro, otro! No, 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 no lo había pillado, no lo había pillado. ¡Va! ¡Mierda, dos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Eh! ¡A mí me está saliendo, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, lo tengo, lo tengo! ¡He tenido que pensarlo! ¡Pero mira, Dante, tío! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! Yo creo que queda claro, eh, Dante, mini punto para Michael, mini punto para mí... Lo sumo, lo sumo completamente. La siguiente prueba consiste básicamente en dar giros con la cabeza hacia un lado y luego sacar la lengua y darle giros hacia el lado opuesto, en plan con... bueno, sí. ¿Punto de partida? Dale, dito, dito. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah! ¡Me sale! ¡Me sale mazo, tío! ¡Me sale mucho, eh! ¡Sí! ¡Me sale! ¡Me sale! ¡Me sale! Bueno, chicos, hemos revisado el clip anterior para ver quién había ganado, porque como estábamos cada uno a su bola... Yo creo que has ganado, sinceramente, porque yo pensaba que no estaba haciendo bien, pero estaba moviendo la lengua por el positivo. Y yo parecía que me estaba morriendo con la mujer, sí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha ganado! Para esta prueba necesitaremos las piernas. Por un lado, restregaremos con una mano y por otro lado daremos puñetados en otra. Luego haremos cambios con la izquierda y mano derecha. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, lo tenemos. Venga. ¡Tres, dos, uno! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No, genial! ¡Cambio! La palmadita del cambio no nos la quita a nadie. Bueno, pues nada, el ganador de esta prueba es Dante Caro. ¡Dante Caro! Y por fin, la última prueba, pero no por ello la menos... ¡Joder! Y por fin, la última prueba, pero no por ello es la menos difícil. La prueba consiste en juntar los dedos índices perfectamente alineados. Primero, cerrando un ojo. Después, cerrando el otro ojo. Y por último, cerrando los dos ojos. ¡Sí! Lo hacemos primero Dante, luego yo, luego tú. Venga, me va. Venga, pues tres, dos, uno, ya. Bien, 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 bien. Pues tres, dos, uno, ya. Bien, teniendo todos los ojos cerrados. Este. Pues tres, dos, uno, ya. Vale, ahora cambiando de ojo. Tres. Dos. Uno. ¡Ooooh! 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 Se toca, cabrón. Se va, se va. Venga. Tres. Dos. Uno. Uno. Go. ¡Ooooh! Por poquito. Tres. Dos. One. Dos. Y ahora con los dos ojos cerrados. Venga, tres. Dos. Uno. A ver, a ver, a ver. Aquí ha pasado algo Aquí lo ha pasado una mierda Esto lo habéis hecho igual REPEAT Vale, ojos cerrados, no? Venga, va, lo cierro 3, como vais a saber que nada 2 1 Ooooo 3 2 1 2 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 7 8 9 9 10 11 12 13 11 11 12 12 13 14 15 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 18 Y nada, estos no sé dónde coño están, pero bueno, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, ¡Pum! ¡Like! Y ya estáis... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! ¡Like! ¡Oh! Si os ha gustado el vídeo, ¡Pum! ¡Like! Podríais haber mojado la cabeza, por lo menos. Bueno, pues al final, nos hemos mojado los tres. Podría ser. No, está bien. Somos los Howmatch Brothers. ¡Los Howmatch Brothers! ¡Sí, sí! Si queréis más vídeos de los Howmatch Brothers. Oye, oye... ¿Cuánto...? ¿Cuánto vale todo? ¿Cuánto vale todo? ¡Chacotos! ¿Cuánto vale todo? ¿Cuánto vale todo? ¡Un beso, lo que! ¡Yija!